¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El incienso que le puedas estar dando o alguna velita Hay que tener bastante cuidado con el tejado de la casa Si vives en un apartamento pudieras estar experimentando filtraciones Habla de un familiar mayor que pudiera estarse sintiendo un poco mal Y te salen buenas noticias con respecto a algo legal Si tú ya tienes un abogado es muy posible que cambie este abogado Porque pudiera estar bastante lento o lenta ¿Ok? Con algún tipo de situación legal que tengas Vamos a seguir más adelante con el abrecaminos Ya abro todos tus caminos, ya abro la puerta de tu destino Ya abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad Y tus deseos más anhelados Hecho está, si es, ya es Bueno, seguimos entonces adelante con la bola de cristal Bueno pues Lo primero que yo estoy viendo son tus piernas Son tus pies Hay que tener pues bastante cuidado para ti ¿Ok? Con los pies y con las piernas Esto te puede estar pues ocasionando pues muchos dolores O puedes llegar a tener pues algo de pisar Pues algo o lo que sea Tú vas a tener un hecho curioso Con una cadena de oro que se te puede estar rompiendo O la puedes estar comprando Esto te va a servir mucho de protección En la punta del cuarzo te está saliendo la virgen Tienes que pedirle pues mucho a ella Pero te está saliendo también una deidad china, japonesa, oriental Budista, ¿Ok? Que se llama Kuan Yin Que es la madre del amor y de la misericordia Sería pues muy bueno esto Para que te ayudes pues para la salud Tener una Kuan Yin en el este de tu casa, ¿Ok? O donde tú sientas Pero siento pues que en el este Vamos a seguir pues adelante con los hijas consagrados Kuan Yin te va a estar pues ayudando mucho con tu salud Lo primero que te está saliendo es la estrella dorada De mar Definitivamente el mar te va a estar pues bendiciendo Con prosperidad, con abundancia Te está saliendo la sandía Tienes que estar comiendo más frutas, más vegetales La luna blanca con la estrella La noche te va a estar trayendo paz Sería muy bueno que tú salieras No importa cómo está la temperatura Pero quizás a respirar un poco Y a recibir esa energía de la luna Y la estrella rosada del mar Que habla que el mar de nuevo te beneficia Principalmente con un amor Bueno vamos a seguir entonces adelante con El tarot renacentista Vamos a ver Acuario, acuario, acuario Sol, luna, son dentro Venos recordándote que Estas lecturas son generales y no son personales Te pido que por favor me apoyes Dejándome un corazóncito verde en los comentarios Dándome un like Suscribiéndote para que te unes a esta gran familia Que ya somos más de 244 mil suscriptores Y decirte también que me puedes estar apoyando Con una donación si así lo deseas También te invito a que me sigas En la comunidad de mi canal principal YouTube Soluciones Místicas en YouTube Perdón Para que te enteres de las novedades Que comparto Ok Por ahí pues comparto Pensamientos positivos en la mañana Mensajes de mucho bien Pero también comparto chismesitos Ok De personas que se pasan de contentos conmigo Y pues los bloqueo Pero igual les enseño Para que pues la gente pues aprenda A no quitarle el tiempo a los demás Bueno decirte que también Si me oyes por Spotify Por iVoox Por Dresser Por Google Podcast Pudieras estarme siguiendo Valga la redundancia En mi red social principal YouTube Y me encuentras como Soluciones Místicas Oraciones Místicas Liberadoras Y rituales Infinitamente poderosos Y aparte de esto Las lecturas para el mes de marzo Ya están en el playlist del canal Así que es muy importante Que me sigan en la comunidad Porque hay veces Que los videos no se suben Y ustedes se vuelven locos Preguntando Y el video está en Facebook Yo les dejo el link Pero ustedes no lo ven Bueno pues en el corte De tus cartas Habla de que hay una persona mayor Que pudiera estar pensando En querer visitarte O tu pudieras estar pensando En visitar a una persona Ok Habla de que hay una entidad femenina Que te va a estar ayudando Con un viaje O con una mudanza Hay que tener bastante cuidado Con la casa Si tienes una pareja Pudieras estar pasando Por situaciones No muy buenas En tu pareja Pero habla de que Si te acabaste De separar Tu pareja Va a estar intentando Perdón Tu ex pareja Va a estar intentando Volver contigo Pero tu vas a estar Bastante enfocada O enfocado En economía Ok No te va a estar Pues interesando mucho La parte del amor Vas a estar pues pensando Bueno si tu me hiciste esto Que me garantiza Que tu no me hayas hecho O que no me estés Haciendo esto En estos momentos O que no me lo vayas Estar haciendo de nuevo Bueno vamos a seguir adelante Con la baraja española Acuario 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 Sol Luna Ascendento Venus Corte de tus cartas Mujeres te van a estar Ayudando bastante En estos días Te van a estar abriendo caminos Pero también espíritus femeninos Te van a estar ayudando Como te dije El cielo te cobija Ante tanta maldad Así que pues pídele a la virgen Pídele a tus abuelas A tus bisabuelas Que te corten el camino Las personas malas Que te corten del camino Las personas malas Tienes que tener cuidado Con una persona Del elemento de agua Cáncer, escorpión o piscis Que lamentablemente Estás relacionado O relacionada Con un tema De cosas legales Por una propiedad O por un heren Esta persona Lamentablemente Te tiene pues Todo absolutamente Volteado ¿Ok? Espiritualmente hablando Así que tienes que limpiarte Tienes que revocar Etcétera Seguimos adelante Con el tarot De Raider Corte de tus cartas Tú vas a estar Con un carácter Bastante fuerte ¿Ok? Y esto te va a estar Acarreando más enemigos De los que tienes Así que pues Cuídate mucho La verdad es que Te importa pues Un carajo Lo que hablen de ti Pero simplemente Te cuidas mucho De los enemigos Que te vas a estar Pues encontrando Mucho en estos días ¿Ok? Tienes que tener Bastante cuidado Con situaciones Un poco fuertes Si tienes pareja Vas a estar Bastante malhumorada Malhumorado Vas a estar Trabajando demasiado Y habla de que Tienes que estar Disponiendo de unos Ahorros Para arreglar la casa Cuidadito pues Con esto Porque esto puede ser Las mismas energías Que te están Mandando tus enemigos ¿Ok? Que de repente Pues hagan Que la caja Donde estás Pues no ande Funcionando muy bien O se te rompan cosas Vamos a seguir Adelante con El tarot De Egipcio Bueno En el corte De tus cartas Hablan muchos obstáculos Para una mudanza Para un viaje El cielo Definitivamente Te tiene que estar Ayudando con esto Te voy a estar Pues pidiendo Que le pidas A Santa Duviges Que es muy milagrosa Yo por ejemplo Pues cuando Mis clientes Me pagan Esa asistencia De Santa Duviges En menos de tres meses Se mudan Así que es muy Pero muy milagrosa Bueno Habla de que Tienes que pedirle A Dios y al cielo Hay una persona Que está siendo Implacable Con la maldad Que tiene pues Hacia ti Cuídate mucho Porque pues Veo una persona Bastante poderosa O poderoso Mandando unas energías Muy fuertes Para ti Pero como te dije Pues el cielo Va a estar De tu parte Seguimos adelante Con el tarot De las sombras Acuario 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 Sol Luna Ascendente O Venus En el corte De tus cartas Caminos abiertos Desde que te mudes De ese lugar Lamentablemente Pues ese lugar No te conviene Y lamentablemente Te tiene pues Un poco atrasada O atrasado Evolucionariamente Económicamente Hablando Renaces Como el ave Fénix Hay una persona Que te está Trabajando De día Y de noche Si tú te has Sentido Pues mal De salud Eso es lo Que te pasa Ok Tienes que invocar Mucho a San Miguel Arcángel Y le pides Mi querido San Miguel Yo te invoco Yo te invoco Yo te llamo Yo te pido Que en este momento Tú te hagas presente En mi vida Y te pido Que con tu espada De luz Cortes Toda negatividad Toda envidia Todo odio Toda maldad Y todo enemigo De mi vida Y le pides Tu petición Ahí Por favor Dame lo que yo necesito Dame pues el dinero Que yo necesito Para de repente Pues irme de aquí Para terminar Quizás esta guerra Por la que estoy Pues pasando Etcétera Ok Vamos a seguir Pues adelante Con el mensaje De los ángeles Vamos a ver Vamos a ver Por favor Déjenme el mensaje De los ángeles Para acuario Sol, luna, ascendente Venus Mira que carta Más hermosa Te ha salido Sagna Estás protegido O protegida Contra toda clase De peligros Lo peor ya quedó Atrás Y te pido Que te relajes Y te sientas seguro Arcángel Gabriel Tu misión en la vida Es muy importante Y está relacionada Con la comunicación Y las artes Por favor No permitas Que las inseguridades Te detengan Yo te ayudaré Bueno Ahora vamos a seguir Adelante Con la moneda consagrada Vas a hacer una pregunta Y la moneda Te va a estar contestando Si sí o si no La respuesta es un no A lo que sea Que preguntaste Seguimos adelante Con números de la suerte Colores de la suerte Y piedra de la suerte Color de la suerte Va a estar siendo el amarillo Números de la suerte 23, 32 15, 51 14, 41 15, 51 23, 32 De nuevo 22 52, 25 0, 9, 90 0, 4, 40 60 Día dorado Va a estar siendo el 7 El signo más compatible Va a estar siendo Virgo Y el menos compatible Va a estar siendo Leo Y la piedra de la suerte Va a estar siendo El citrino Para que encuentres Esa fortuna Para que puedas estar Saliendo adelante De la situación Que estás Que Dios te bendiga Muchas gracias Por quedarte hasta el final Bye bye Hola Te habla Shisly Marie Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas Esta es toda mi información De consultas Para que te puedas Comunicar conmigo Es la única y verdadera No te dejes engañar Para que no te engañen Solamente saca La información de aquí De este mini intro Y toda la información Que puedas estar encontrando En el detalle del canal Y en el otro intro Del video Donde sale la brujita volando Este es mi único Número de teléfono Si encuentras Información fuera de YouTube No te garantizo Que te estés comunicando Conmigo Lamentablemente Hay muchas personas Inescrupulosas Que se dedican a robar Y a utilizar Así que para que no te estafen Por favor Saca los números de teléfono Que están aquí en el canal Y otra cosa bastante importante Que tengo para decirte Es que no contesto llamadas Solamente contesto textos Y mensajes escritos Por WhatsApp Y por e-mails Solamente recibo pagos Por Zell En Estados Unidos En algunos países Funciona Pero no en todos Por Cash App Y fuera de los Estados Unidos Por PayPal Es la única manera Que recibo pagos No regalo mi trabajo Si estás buscando algo gratis Lo único gratis Son los videos De mis dos canales Estoy a tu orden Disfruta tu lectura Gracias 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 Gracias.